FM 89.1 Radio Universidad Tenemos la chance de charlar con una docente de historia integrante de la revista y editorial Subestada estamos hablando de Daniela Scarafia y queremos saludarla a Daniela y obviamente que nos cuente un poco cómo es este nuevo libro que está sacando la editorial que tiene que ver con la ESI Carmen, no sé si vos querés agregar algo antes de saludar a Daniela Sí, vamos a enmarcar más o menos de qué estábamos hablando porque del 24 al 28 de agosto, o sea, esta semana se desarrolla la Semana de Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires por eso me parece interesante traer este tema porque ya de por sí venimos hace tiempo hablando sobre ESI pero muchos escuchan hablar sobre ESI pero no sabemos mucho de qué se trata así que me parece una buena idea hablar con Dani para que nos cuente un poco porque ella formó parte de este libro de hecho ella se encargó de hacer este libro que está buenísimo que es para chicos y chicas y chiques para poder hablar de Educación Sexual Integral así que la vamos a saludar ¿Cómo estás Dani? Hola Dani, ¿cómo están ahí? Bien, todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien Bueno, quisiera que arranquemos un poquito contando de qué se trata la ESI, ¿no? Básicamente en planos generales ¿Qué abarca la ESI? ¿Qué significan las siglas ESI? ¿Y qué diferencia tienen, no? Con lo que es la educación sexual que conocemos que generalmente ya abarca desde la escuela primaria, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos entre estos dos nuevos conceptos? Bueno, buenos días, buenas tardes para todos ya Bueno, primordialmente hay que decir que hoy nos encontramos hablando de la ESI que existe la Semana de la ESI específicamente también porque por procesos particulares, sociales que se han desarrollado en nuestro país la ESI está en la agenda hoy y está siendo discutida por múltiples actores, actrices ¿no? de nuestra sociedad Esto, bueno, se vincula puntualmente con el avance de ciertas demandas específicas que se vinculan y se relacionan con la igualdad de género La ESI es una ley la ley 26.150 Educación Sexual Integral que en nuestro país fue sancionada en 2006 ¿sí? Y en 2008 se, digamos, aprobaron lo que fueron lineamientos curriculares por el Consejo Federal de Educación ¿Por qué es importante hacer esta distinción que decís vos, no? Porque parece que ahora estamos debatiendo que cómo vamos a hablar de educación sexual en las escuelas Y un poco donde queremos hincapié quienes trabajamos la ESI y quienes militamos porque consideramos un hecho fundamental y una herramienta fundante para la igualdad dentro del campo escolar es que educación sexual en las escuelas hubo siempre Todas las generaciones atravesamos una educación sexual Muchos, muchas y muchas desde una óptica súper moralizante ¿no? Dando espacio a una educación tan formativa conservadora reproductada como de múltiples desigualdades ¿no? de estereotipos que es una educación que valía distinciones que instala una lógica de valores y alguna forma dicen que hay una sola forma de ser en el mundo ¿no? Y toda esta óptica ubica la sexualidad digamos dentro de un campo muy acotado que tiene que ver netamente con la genitalidad y con las relaciones sexuales Por otro lado hubo otro enfoque que estuvo muy presente quizás en la educación de nuestra generación yo tengo 30 años me egresé del secundario en 2007 un año después de haber sido aprobada la ley de ESI pero si se quiere yo tuve una educación sexual y muchas que se vinculó más a lo biológico ¿no? al enfoque biomédico que se conoce es una perspectiva hiperbiologista que también ubica a la educación sexual como un tema a desarrollarse en materias particulares como biología y como un tema de expertos y por supuesto en ese marco hablábamos de la genitalidad y solamente de las relaciones sexuales y además digamos perdón y justo estaba aquí a hablar de esto porque y ya que está Ale del otro lado Ale vos tuviste educación sexual en la escuela? Sí sí me ha tocado me ha tocado tener pero pero sí es cierto que coincido que era como mucho más del lado la genitalidad y bueno las relaciones sexuales ¿te acordás que te enseñaban por ejemplo? Claro los aparatos reproductores y bueno y todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales pero muy básico como bien lo contaba allí Daniela Sí bueno es lo que también de alguna manera muchos nos acordamos si hablamos hasta con nuestros padres por esto me parece importante aclarar que no es que es nuevo hablar de sexualidad en la escuela y también la sexualidad que abarca un montón de cuestiones como también el conocerse el cómo uno se percibe los cuidados ¿no es así Dani? Sí absolutamente de hecho yo estaba por desarrollar digamos esta perspectiva que atravesamos nosotros ¿no? Cami tu compañera o yo fue una una educación sexual que además puso el eje como la prevención de riesgos ¿no? de los embarazos no deseados de las enfermedades y transmisiones de conexiones digamos de transmisión sexual dejando digamos a la sexualidad además de acotar a los genitales de las religiones sexuales en un lugar bastante negativo si se quiere ¿no? Entonces en realidad lo que viene a hacer la ESI es creo que nada ampliar la la teoría de la sexualidad que tiene que ver con la construcción subjetiva de todos los seres humanos que no se relaciona simplemente con estas cuestiones que no hablábamos al principio y los contenidos de ESI los que están enmarcados en la ley están ligados a múltiples cuestiones como por ejemplo lo que decíamos al futuro del propio cuerpo y el EOTRES a la valoración de los sentimientos a la afectividad a la prevención de la violencia a las relaciones interpersonales ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que se hace con la ley es empezar a hablar de forma sistemática de lo que es la solidaridad la categoría del placer el respeto por la diversidad fundamental en la escuela pública y el reconocimiento de los propios derechos ¿no? Yo creo que la ESI tiene esa línea y algo muy importante que también se la es es ubicar a los docentes ¿no? como agentes fundamentales porque ¿qué pasa? antes decíamos que la educación sexual es el tema de expertos hoy la educación sexual es el enfoque integral que estamos trayendo con la ley y por la lucha del movimiento de mujeres o femininos los estudiantes también las nuevas generaciones tomando la bandera ¿no? lo que dice también es bueno acompañan los procesos formativos constantemente en la vida de niñas y jóvenes también de los adolescentes y las adolescentes son docentes entonces ellos tienen que poder generar herramientas para trabajar la educación sexual integral en la escuela que justamente difunda esa educación que es reproductora de desigualdades ¿no? con ejecutores y sesgos de género ¿qué podemos hacer? ¿qué no podemos hacer? que hay deportes para mujeres deportes para varones no hay nada más en ese campo todo está más explícitado menos explícitamente está presente en el currículum Sí, bueno estaba justo mirando el libro y bueno justo estaba pasando por esa página sobre los estereotipos y es muy interesante porque además acompaña muchísimo con la imagen ¿no? con diálogos también que me parece importante aclarar y también que está en el lenguaje inclusivo que me parece sumamente interesante digo porque abarca la diversidad ¿no? y la educación sexual integral justamente apunta a esto ¿no? a la inclusión y al reconocer las diversidades sí absolutamente a reconocer las diversidades y a garantizar los derechos de todos todas y todos dentro no solo dentro de la escuela digamos porque lo que acá está en juego cuando hablamos de la educación es la creación digamos de subjetividades ¿no? entonces digamos es central para dar una disputa cultural y generar un mundo o una sociedad que esté libre de violencias y libre de desigualdades entonces es muy importante hablar de la institución educativa y sí como decís vos nosotros trabajamos en los estereotipos de género y belleza en el libro muy puntualmente desde las imágenes y desde los colectos porque cuando elaboramos este libro la idea era poder poner un poco sobre la mesa de qué se trata la ESI si bien es un libro para niñas para niñas del segundo ciclo de escuela primaria también está pensado como una introducción digo un adulto una adulta poder tomar este libro y entender qué es la ley de educación integral cuáles son los conceptos que trabaja de qué habemos cuando habemos del sexo biológico en diferencia de cuando habemos de la identidad de género en términos de la construcción social por los estereotipos que vos decías los cambios específicos que se dan tanto en el cuerpo como en la en la en lo más afectivo ¿no? las diversidades bueno también hay conceptos muy importantes como qué quiere decir el consentimiento ¿no? hablamos cuando hablamos del maldato incluso sobre la problemática de los abusos sexuales dentro del campo de las infancias que son muy es una problemática estadística muy alta intrafamiliares entonces bueno este libro o sea lo que imputa es justamente democratizar los contenidos de la ESI y explicitar desde la divulgación de qué se trae esto bien Daniela te hago una una pregunta y obviamente también aprovecho el momento para para ver si te podés reubicar un poquito porque a veces se pierde un poco la la señal tiene que ver con esto de los chicos para muchos chicos hoy ciertos estereotipos como recién hablábamos están como naturalizados y que los grandes se termina sorprendiendo ¿no? un poco es así ustedes cuando armaron todo este libro tuvieron en cuenta también estas naturalidades que tienen los chicos como por ejemplo le preguntás cuando alguien le pregunta a un chico hoy ¿qué es qué? y con respecto a un a una hace muchos años atrás realmente creo que las respuestas van a ser muy distintas y creo que hay chicos que ya lo toman como algo muy natural de la sociedad porque obviamente vamos evolucionando ustedes tomaron todas estas cuestiones también para para el libro sí por supuesto es que lo que justamente es raro tiene que ver con estas cuestiones naturalizadas digo hay muchas facetas de la violencia que si se quiere son más simples de ver ¿no? pero después hay muchas otras que nos colocan en marcos muy específicos que nos limitan el desarrollo personal y también el objetivo ¿no? de los múltiples géneros que es violencia ¿no? y que termina después está traduciéndose en formas específicas que toma la sociedad ¿no? ¿por qué las mujeres ejecutamos ciertos deportes? ¿por qué pareciera que hay materias técnicas que son más propias de los varones? ¿por qué por ejemplo digo incluso lo más mínimo aparece esto ¿no? como cuando una maestra está dictando un ejercicio de matemáticas y dicta que María pone huevos y Juan construye un edificio ¿no? como que se está reproduciendo constantemente esa cuestión ¿no? que el lugar de la mujer tiene que ser la casa que tiene que ser la crianza que tiene que ser la maternidad que el lugar para todas las personas en términos de sexualidad es la heterosexualidad y que hay familias que son de un tipo ¿no? y la realidad es que el mundo es diverso la condición humana es diversa entonces la escuela debe tomar estas cuestiones y generar un lugar amable para la educación de las niñas bueno también en una de las páginas del libro estaba ahí mirando y también habla de los tabúes ¿no? que me parece interesantísimo que se abarque desde la ESI porque digo hay temas que a veces dentro de las familias o dentro del plano donde uno uno se maneja hay ciertas cosas que no se hablan y al no hablarlas y no ponerlas en palabras a veces no se pueden problematizar y no se pueden resolver que me parece muy interesante esto digo partiendo desde algo tan simple como algo natural que es la menstruación digo que a veces se oculta ¿no? de alguna manera es como bueno ocultate sí bueno no le digamos a nadie ¿no? de bueno te hiciste señorita y todo lo que eso conlleva y hasta el plano más grave podría decir de un abuso sexual ¿no? el poder conocer su cuerpo el saber qué te hacen cuando hay algo que no te gusta qué es lo que te están haciendo me parece que es importante también poder ponerlo en palabras y un poco la ESI viene a eso sí absolutamente además la ESI comprende que las infancias y las niñas son sujetos de derechos no son propiedades de los adultos por tanto nosotros tenemos que elaborar una educación que esté en sintonía con eso y por supuesto todo lo que subjetivamente sucede en la vida de las niñas y de los adolescentes también por sujeto requiere un diálogo y requiere de que los adultos estemos a la altura de poder dar esas discusiones y también que sean democratizadas porque no sé si ustedes recuerdan o si les pasó de esa manera pero las charlas de Johnson que venían a las escuelas durante el 2000 y durante los 90 hacían una charla que era sobre una estudiación que era solamente para las niñas te daban una toallita de una forma casi escondida mientras los padres no participaban de esos procesos y no tiene por qué ser así porque es parte de una cuestión del propio cuerpo que tiene que ver con la maduración que no es solo del dano físico digamos por qué hacer tabú justamente estas cuestiones digo es completamente dañino que eso penetra subjetivamente en nosotras pensando que tenemos que sentir vergüenza por nuestra menstruación o por incluso creo que hay algo muy fuerte dentro de la escuela por sentir placer yo creo que de alguna forma está como hay una perspectiva pura del placer sobre todo en el campo de las mujeres y bueno me parece como complejo y las familias y por supuesto la escuela fundamentalmente porque es una institución estatal y la ERE es una política de Estado de abordar estas cuestiones perfecto bueno Dani ¿cómo hacemos para conseguir tu libro? el libro lo pueden conseguir ahora en pandemia en librerías nosotros hacemos envíos que también están en algunas otras editoriales ¿no? la verdad que lo hemos democratizado pero yo puedo decir puntualmente librerías subestadas porque dice que ahí está y no está votado se puede conseguir es un libro de bajo costo que la idea de la editorial era que puedas llegar a las casas y a las líneas de todas las clases sociales bueno perfecto Daniela Scaraffi está con nosotros bueno nos está contando sobre este libro Dani te mando un beso muy grande y muchas gracias por el tiempo no gracias a ustedes les mando un beso grande Ale tenemos material para la cuarentena sí sí la verdad que es un libro interesantísimo y tenemos la la chance de contar con esto porque todos estos libros son los que nos nos dan la oportunidad de dar un paso adelante esa es la la sensación que uno puede dar un paso adelante con estos libros que nos hacen un poco ver otra realidad ¿no? que es la que está pasando y no esa realidad vieja con la cual vivíamos hasta ahora y me parece que es buenísimo y también me parece que es importante hacer esta aclaración de esto que dijo Dani los niños no son propiedad de los padres no son propiedad de los padres y tienen y son sujetos de derecho y como sujetos de derecho tienen derecho a saber es necesario que los chicos conozcan que conozcan su cuerpo que conozcan lo que les pasa que puedan poner en palabras esto que les pasa que puedan saber que cuando ellos dicen no es no poder reconocer una caricia de un abuso es importante que esto suceda y para esto es necesaria la educación sexual integral por eso a veces entiendo que quizás hay familias como que les da vergüenza no hablar de ciertas cosas les da vergüenza poder poner en palabras o sentarse a hablar con sus hijos pero es necesario que también quizás a partir de un libro por ejemplo regalándoles un libro puedan y se pongan a hablar de ciertas cosas para poder avanzar porque es necesario que como sujeto de derechos conozcamos también porque el conocimiento te da poder y es necesario tener poder sobre el cuerpo de uno mismo bien Tami te agradecemos por estar ahí acompañándonos en esta nota realmente importantísima que bueno que nos trae una una visión que tiene que ser la de todos los días y que ojalá se pueda implementar rápidamente en las escuelas desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca